Amigos de Gritos en la Noche, es muy grato poder saludarlos una semana más, qué bueno que están con nosotros en otro episodio de Historias de Terror. Bienvenidos una vez más a Gritos en la Noche. Queríamos extenderles también un agradecimiento importante a todos los que han seguido estos videos y que han hecho crecer poco a poco el canal, no importa, lentos pero seguros, pero vamos cada vez llegando a más y más personas. Esperemos muy pronto tener más gente en esta comunidad que nos pueda compartir sus relatos para nosotros narrárselos a ustedes. En esta ocasión tenemos una historia más de este tema que ha gustado mucho, las historias que le han ocurrido a ustedes en sus casas durante esta situación de la pandemia, de la cuarentena en la que hemos estado viviendo. Sin más, por el momento, vamos a comenzar. Ya saben lo que tienen que hacer, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Un lugar muy extraño. Creo que así es como podría describir mi edificio ahora en época de pandemia. El lugar se ha vuelto muy peculiar. Tranquilo, claro, al menos en gran medida, pero sin duda extraño. Esto, debido a que de los 10 departamentos que lo componen, durante estos meses solamente 3 han estado habitados. De los 7 restantes, 2 habían estado desocupados antes del coronavirus, pero los otros 5 son de familias que se han ido a pasar esta época de pandemia con sus familiares fuera de la Ciudad de México. Así que por el momento, solamente 3 familias permanecemos en el inmueble y, por fortuna, llevamos buena relación entre nosotros, por lo que al menos platicamos y nuestros hijos conviven en estos tiempos difíciles. Yo vivo con mi esposa y mis dos hijos de 7 y 9 años. La otra familia, Carlos y Elena, tienen un hijo de 8 años y la última pareja, Don Fede y Doña Carmen, se encuentran ya en sus 50s y viven solos. Pues bien, apenas hace un mes, nos reunimos para sanar y convivir. No, no piensen que no nos importa la pandemia, lo que pasa es que las 3 familias estamos en casa. Todos, afortunadamente, hacemos home office y salimos estrictamente a comprar vibres o pagar servicios. Nos sentimos, la verdad, muy seguros juntándonos. Nos reunimos en el departamento de Elena y Carlos, que queda justo frente al de nosotros, en el tercer piso. Doña Carmen y Don Fede viven en la planta baja, pero nos parecía mejor estar acá arriba y así no tener que mover tanto los juguetes de nuestros hijos. La noche, para los adultos, fue de pláticas, comida y bebida, lo cual, sin duda, era un plan ameno. Pero nuestros hijos pronto se aburrieron y quisieron jugar videojuegos en nuestra casa. Les dijimos que no había ningún problema, solamente les pedimos que dejaran ambas puertas de los departamentos abiertas, para así, nosotros, desde el departamento de Elena y Carlos, poder vigilarlos directamente. De este lado, los adultos seguimos charlando algunas cosas de la unidad, discutiendo algunos temas importantes, comentando sobre la gente que tenía trabajo, qué negocios habían cerrado y temas por el estilo. Pero, sinceramente, no recuerdo muy bien cómo es que la plática giró hacia lo extraño y paranormal. Platicábamos sobre algunas historias interesantes de la colonia. Ya saben quién había escuchado a la llorona, sobre alguna carreta que supuestamente se escuchaba en las madrugadas. Incluso algunos vecinos de otros edificios nos habían hablado del sereno, pero la realidad es que ninguno de los seis que estábamos ahí había tenido alguna experiencia con esos seres o espectros. Todo pasó de lo curioso a lo perturbador cuando Don Fede nos platicó algo. Nos dijo que apenas un par de noches antes se había llevado un gran susto al levantarse de madrugada al baño. Como siempre, se había dirigido al sanitario sin hacer demasiado ruido y sin encender las luces para no despertar a su esposa. Antes de regresar a la cama, sintió sed y se dirigió a la cocina para tomar un vaso de agua. No lo llevó a su cuarto, decidió beberlo ahí mismo. Pero al estar haciéndolo, a través de la ventana de la sala, pudo ver a una mujer parada al pie de las escaleras del edificio. No podía verle la cara ya que el mismo muro de las escaleras le obstruía la vista de la parte frontal del cuerpo. Solamente podía ver la parte de atrás, es decir, veía el cabello, la espalda, las piernas y los pies que extrañamente estaban descalzos. Don Fede se angustió pensando que quizá, ante la soledad del edificio, algunos vagos habían notado eso y podían estar quizá tratando de abrir o entrar a algún departamento. Tal vez esa muchacha era como la vigía o algo así. Entonces, de manera no muy precavida, tomó un palo de escoba y se dispuso a abrir la puerta para salir a gritarle a esa persona que se fuera de ahí, que no tenía nada que hacer en nuestro edificio. Tomó sus llaves con cuidado, sin hacer mucho ruido y las insertó en la cerradura, abriendo tan rápido como pudo para que esa persona no huyera. Todo aquello apenas le tomó un par de segundos, pero al salir no encontró nada. Salió corriendo al patio y tampoco vio a nadie ahí. Incluso se dirigió hasta la calle, pero estaba todo totalmente solo. Regresó al edificio y se fijó en los pisos superiores, pero aquella mujer no estaba por ningún lado. Desconcertado, se paró en el marco de su puerta y entonces escuchó a su mujer llamándole y regresó corriendo, pensando que quizá en un descuido se habían metido a su casa, pero al volver a su recámara, doña Carmen estaba sentada con la luz encendida, temblando, sosteniendo un rosario en la mano. Don Fede se acercó a ella cuestionándola sobre qué había ocurrido y ella, entre sollozos, le preguntaba que si no había escuchado a esa mujer. Doña Carmen abrió los ojos y al no ver a su marido, pensó que estaría en el baño como cada noche. Se dio entonces la vuelta para volver a acomodarse y dormir y en eso escuchó algo afuera de su ventana. Era una especie de llanto. No era para nada un sonido escandaloso. De hecho, según ella, era muy bajito y sin embargo podía escucharlo claramente. Ese pequeño sollozo hizo que un escalofrante frío horrible le atravesara la espalda de arriba abajo y la hizo brincar muerta de miedo, directa a encender la luz. Don Fede había estado todo ese tiempo afuera buscando a aquella extraña mujer y sin embargo no había escuchado nada de lo que Doña Carmen le preguntaba. No había oído ningún llanto, ningún lamento, nada. Esa noche ambos se fueron a dormir desconcertados sin saber qué había ocurrido exactamente. Seamos honestos, como adultos hemos perdido mucha capacidad de asombro pero la historia de aquellos señores nos tenía atentos a todos allá arriba. después de todo como muchas parejas mayores ellos son bastante religiosos y no tendrían por qué estar inventando relatos paranormales. No, no iba con ellos. Carlos, Elena, mi esposa y yo estábamos intrigados y es que como les digo mi edificio se ha vuelto un lugar peculiar ahora que está un poco deshabitado. No es extraño que en mi departamento escuchemos cómo arrastran muebles en el piso superior cuando sabemos perfectamente que lleva meses sin haber una persona ahí. Carlos y Elena decían que incluso en muchas ocasiones pensaron que justamente alguien se había metido a invadir o saquear algún departamento superior porque ellos escuchaban pisadas y a veces el sonido de cómo corrían en el departamento de arriba cuando es uno de los que estaban desocupados incluso antes de la pandemia. Doña Carmen también nos dijo que a veces podía ver luz a través de las ventanas del departamento de enfrente al suyo. Aquel resplandor era como si tuvieran una vela encendida en el pasillo lo cual normalmente no es extraño porque en esa casa tenían justo ahí un pequeño altar a la Virgen de Fátima pero aquello ocurría algunas noches solamente y estábamos totalmente seguros de que ahí no había nadie por el momento. llevábamos varios minutos compartiendo esas experiencias cuando escuchamos a uno de nuestros hijos gritar seguido de inmediato por nuestro otro hijo y el de Carlos volteamos todos hacia nuestro departamento y antes de que pudiéramos gritar preguntando que qué les ocurría ellos salieron tropezando gritando totalmente aterrados directo hacia nosotros fue muy notorio que al pasar por las escaleras que subían al siguiente piso la cara de los tres niños se desencajó y se llenó de horror los tres pequeños titubearon un microsegundo en pasar por ahí y después salieron despavoridos en nuestra dirección desde donde estábamos nos era imposible a nosotros ver las escaleras sin embargo mi esposa y Elena se apresuraron a salir del departamento para tomar a nuestros hijos y jalarlos hacia el departamento donde estábamos los niños estaban muy impactados no dejaban de llorar y gritar aterrados una mujer horrible venía bajando las escaleras dijo mi hijo mayor Carlos entonces se levantó de la silla y caminó hacia ese lugar hacia esas escaleras yo lo seguí apenas unos pasos detrás cuando llegamos ahí no había nadie y tampoco en el piso superior ya que inmediatamente fuimos a investigar tenía vestido blanco y estaba despeinada pero era muy fea mamá horrible fue lo único que pudieron decir los niños al pedirles que describieran a esa mujer Don Fede tomó la mano de su esposa y nos dijo que justo así se veía la mujer que él había visto aquella noche en sus escaleras todos nos quedamos muy intranquilos y la noche terminó apenas unos minutos después cuando todos preferimos regresar a nuestras casas los sonidos de muebles arrastrándose y gente corriendo han continuado pero sobre aquella mujer no se ha vuelto a ver nada al menos no claramente pero apenas hace tres noches me quedé hasta la madrugada terminando cosas importantes de trabajo mis hijos ya dormían y mi esposa que me esperaba y yo nos sentamos a cenar en la sala mientras veíamos unos minutos de televisión antes de dormir tocaron el timbre y fue bastante raro me levanté pensando que tal vez era uno de nuestros vecinos que necesitaba ayuda en algo después de todo la hora era muy inusual pero antes de abrir la puerta lo escuché una especie de llanto provenía del otro lado de la puerta era un sonido muy quedito pero agudo como de alguien sollozando en ese momento me detuve simplemente di la vuelta y le pedí a mi esposa no hacer caso tal vez suene ridículo pero rezamos un padre nuestro y un ave maría y poco después nos fuimos a dormir no sin antes revisar que nuestros hijos estuvieran bien no tenemos mucha idea de lo que esté ocurriendo aquí pero mis vecinos y nosotros acordamos realizar una misa en el edificio en las siguientes semanas quizá aprovechando la pascua ya les contaré si esto que últimamente ronda este lugar finalmente encuentra descanso y desaparece o si sigue pasando las noches en los pasillos de este lugar por lo pronto les recomiendo a ustedes no sugestionarse no piensen nunca que quizá en este momento afuera de su ventana el espectro de una mujer ronda la calle esperando entrar a su casa ahhh ahhh